En Fundación Temayquén llevamos a cabo el proyecto de recuperación de especies. El ciervo de los pantanos es una de las especies más emblemáticas de nuestra fauna nativa argentina. Este animalito era muy chiquitito, fue encontrado solo. Hubo que trasladarlo al hospital porque lo primero que hubo que hacer es estabilizarlo, bien cuidado, asistido. La prioridad es que crezca, que se desarrolle y sobrevivir de vuelta a la vida natural. A través del comité de ciervo de los pantanos, el objetivo es rescatar a aquellos animales que se encuentran en mal estado. Se los lleva usualmente a la Fundación Temayquén, donde se los recupera y se los devuelve al hábitat. El 2016 no fue un buen año para el ciervo de los pantanos. Hicimos un censo para tratar de contabilizar cuántos animales podrían haber muerto por caza furtiva. Y ese número es increíblemente alto. Habla de más o menos unos 280 ciervos de los pantanos muertos. Había mil como muchos, están muriendo casi el 25% nada más que en un evento extraordinario en seis meses. Eso es un impacto fuertísimo para esta población. Hay alternativas de que el hombre haga uso de algunos ecosistemas sin extinguir la especie.